Hola, Barcelona, por estar en el Liga por el Peugeot. ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Grande, Dios! ¿Dónde estás? ¡No piquen, no piquen, no piquen! Voy yo, voy yo. ¡Diamante, diamante! Po, 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 po. Mira, pa'lante, pa'lante. Te estoy comiendo toda tu mierda, ¿eh? Comela, comela, Dios. ¡Diamante, buenísimo, Dios! Soy un zorro. Olisqueo y encuentro, ¿eh? ¡Oh! ¡Mira, de diamante! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué me hace, mira! ¡Tenemos ocho por lo menos! ¿Hay ocho? ¡Tengo ocho diamantes, sí! A ver, mira, mira, de ocho. Po, 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 po. ¡Oscar, ven aquí, que vas a hacer esto! Esa es otra. ¿Qué hay que hacer ahora? Vas a hacer tú esto, de verdad. ¿Dónde estás? Ven. Toma, esto pa' ti. ¡Hola, hola, 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 hola! Pero no tenemos un yunque automático. No funciona con esto, yo creo. No, no, no. Toma, chao, chao, deja, deja. Hola, ¿y estás? ¿Está mega entrada mística? ¿Es casa de ti en esto? No lo sé. No creo, será una mina que hayan hecho por ahí para… A ver. Macho. ¡Casa del hechicero! ¿Qué pollas es esto? ¿Cómo? ¿Un cofre? ¿Hay una casa de un brujo? ¿Hay una putísima casa de un brujo? Robadla, saca un pequeño tesoro. Está vacío, Enx. ¡Ay! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Hijos de puta! Acaban de derecharte. Le has tendido una trampa. ¿La has saboteao? ¿La has saboteao, Zen? ¿Qué dices? Yo no he hecho nada. Zen, ¿te quieres reír? ¿Qué pasa? Tenía los ocho diamantes encima. No te creo, no te creo, hijo de puta, no te creo. No te creo, 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 no te creo. Estás yendo ya por el brujo de una manera terrible, ¿eh? No, no, no. No, no, no. El juego comienza. ¿Quieres ir al reto destinado? Sí, capitán. El full heraldo, ¿eh? Entra al portal que tienes delante de mí. ¿Ojo? ¿Qué por...? ¿Qué misterio? ¿Lo picamos, lo picamos? No se puede picar al portal. Deja de picar, Ens. ¿Dónde estamos? ¡Uno! ¡Es una trampa del maligno! Porque tiene una masca de gato maligno. Esta torre es uno de los lugares más altos del mundo. Subir a la cima es un gran reto a superar. Además, si consigues subir, serás recompensado por tu valía. La torre del cielo es... ¿Rayquaza? ¿Mundo misterioso? Chavales. ¡Ay, megaparkour! Vale, despídete, Óscar. Despídete, tú no subes. Óscar, ¿no? Vale, 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 parad que empujáis. Parad que empujáis. Dejadme subir un poco. Así me ha tirado esa morante por una cornisa. Me cago de caer en el agua. Qué loco. Es que descansaste, no me va a pasar. ¡Fuck! Tío, eh... Yo lo voy a intentar dos veces más, ¿eh? ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Es salir aquí, puerco. Te quiero subir. Uy, chuy, chuy. Vale. ¡No! ¡No! ¿Por qué me está cayendo aquí? ¡Se te lo he echado! ¡Qué asco de misión! ¿Qué asco de misión, bro? Me piro de aquí, eh. Me piro de aquí, eh. Me piro de aquí, te lo juro. Me piro de aquí, ¿no? Me piro de aquí. ¡Noooo! Bro, esto es para otra hija. Habían llegado lejísimos. ¡Qué estafa, tío! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Estás contra el algo? Acabo de verte caer en primera persona. Se ha ido el curio, hijo de puta. Escúchame, los S's haciendo parkour. Esto no había pensado en la vida. Qué caída, de verdad. ¿Vale? Tío, 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 tío. No había estado tan delante. Tío, tío, me falta una hora y veinte. Me están doliendo los dedos, que flipo. Tío, tío, falta una hora y veinte, tío. Tío, nos piramos de aquí que no hemos hecho nada, eh. Ya, gracias a quién. A mí no. Vamos, no me tiltes. Estoy, estoy, estoy. Vale. Juan. Vuelve aquí, vuelve aquí. Estoy aquí otra vez. ¡Lo tengo! Vale, estoy aquí, estoy aquí. Adelante. Chavales, la mega full concentración, eh. ¡No! Paso, paso. Vale, chavales, estoy bien, estoy bien. Me he pirao, me he pirao, me he pirao. El sol es ese, hostia, ha cerrado la puerta, ha cerrado la puerta y todo. Vale, vale, vale. ¡Hostia, cómo voy, chavales! ¡Hostia, cómo voy! ¡Ay, cómo voy! Chavales, voy a los gimnasios. Espérate, lo vamos a hacer juntos. Bueno, si quieres ir. No, porque, claro, porque tú estás ahí metido. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Una polla, como yo guay. Tienes que hacer ese salto hasta ese bloque. ¿Cómo lo hago? Es el que me caigo, Terran. ¡Ay, he llegado, he llegado, he llegado! Vale, no, pero es que ahora tienes que saltar encima la valla y eso es chunguísimo, tío. Está buena, puta. ¡Azenix ha superado mi torre! ¡Ay, estoy, estoy, estoy! ¡Ay, estoy, estoy! ¡Qué cabrón! ¡Puto chamor! ¡Ascomor! ¡Ay! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, vale, entiendo, espérate, me pico, me pico. ¡Hala, qué tristico, chaval! ¡Pone a Zenix, qué fácil! ¡Qué fácil, tío, tío! ¿Cómo que qué fácil? ¡Valor! ¡Hala, qué grande! ¡Valor! Cuidad, no me caigo. ¡GRABOTE! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Buenísima! ¡Hijo de puta, había un mensaje nuevo! ¡Perfecto! ¿De locos? ¿Esto? ¡Hombre! ¡Aquí hay... Mira, mira, Daz, prueba a picar a nuestro healer. ¡Préba a picarlo! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Eh! Vas, hijo de puta Vuelve Que nos lo roba Me acabas de picar el xiler, de verdad Pero a por él, hijo de puta, que se escapa Que se lo ha robado, que lo ha robado Que se lo ha llevado Que me cago en su puta madre, dad, cabrón Vuelve Seguidlo, seguidlo, seguidlo Estoy en ello, estoy en ello Vale, chavales, limpiador de fósiles Vale Ojo, que guapo, que místico Espérate que tarda un poco, se ve Pero que no me lo quites, cabrón Oscar Ay, qué asco Ay, qué asco Dámelo, coño, dámelo Dámelo Que me lo ha robado No, no he tirado No tiene zen No, no, que no, que este es mío Pero si lo tienes en la mano, hijo de puta Oscar, dámelo, cabrón Este es el tipo, gilipollas Oscar, dame mi fósil Es, es, es Lo he metido aquí Y lo has cogido tú Es, es Le he dado a clic derecho para poner esto Y ya está Y punto Y no tengo nada en el inventario Y cuando ha estado en mi inventario No tengo nada más Hay un fósil girando El mío, tengo que poner el mío ¿Dónde está el mío, es? ¿Dónde está el mío? Acaba de quitar ¿Y ahora el mío dónde está? Lo tiene zen Es fósil antiguo esto Esto ya está El mío, coño Que no lo sé Que me lo había robado tú, zen No, este no es Ese no es Samor, Samor Para nada te lo había robado Este no es El mío era Que además tenía forma de Me cago en la puta De mano Era el Lilip Sí, era el fruto Lilip Intimidación Ya no está, ya no está, tío Yo qué sé Pero cómo no va a estar ¿Por qué has tocado? Si hago así me lo quedo yo Lo tienes tú Lo tienes tú Porque lo acabo de comprobar Escúchame, eres tonto Para que tres familias distintas Sepan que esto Escúchame, Oscar, bro Escúchame No, escúchame una cosa muy sencilla Por favor, te lo pido Mira Si tú pones el fósil Y yo hago así Lo cojo y aparece en mi inventario Con lo cual Si yo no lo tengo Y lo has tocado tú Lo tienes tú Pues yo he cogido el fósil Y he hecho así Ya está Punto 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 Y lo coge No me lo quites, cabrón Oscar Ah, perdón Ay, qué asco Ay, qué asco es Qué asco Para borrar Ese es Oscar Acabo de ver lo que has hecho Oscar, bro ¿Qué tal? Hola Abre el último clip Abre el último clip Que ha pasado Zen por el chat ¿Qué tal? El meteorito que destruyó los fósiles Ah, un meteorito así Vaya Sí, ha sido meteorito A ver Ahí tengo el fósil Tarda un poco Ve Vale, ve Y se ha cambiado Es tu del Lilith, vale Ah, perdón Qué feo es, tío Ay, qué asco Ay, qué asco es Es que ha sido Tirao Ves que no está Todo ha tirado Pon un poquito atrás Pon un poquito atrás Y mira lo que pasa Pausalo en el segundo Doce El segundo doce El segundo doce Y lee lo que pone ahí A ver Clip para Haced clip de esto Por favor Haced clip de esto Porque este desgraciao Como tiene lo de la guía Ahí abierto Ha borrado mi fósil Chavales, chavales ¿Qué pasa, gente? Hostia Qué puta nervio Chavales Estoy nerviosísimo Empieza mi juego Vais a sufrir Preparados? Y la no Oh Estoy en la mega Suena, suena Hola, qué místico Cuidado, cuidado Acá adentro Acá adentro ¿Dónde? 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 Los veo Los veo Ay, que no dispara Cuidado Bueno ¿Y por qué van con la armadura de hierro? ¿Por qué van con la armadura de hierro? Nosotros de cuero, tío Está aquí Mike Ay, tengo miedo De verdad Bueno, bueno Estaba muerto Chavales Uy Me despido Ven por vuestra vida Aquí, aquí Vente aquí Vente aquí Que los tiramos a la lava Madre de amor hermoso Que vengan No, no, van a dispararnos Disparan, no disparan Cuidado Corre, corre Vamos, vamos Dale, se matan Yeah Me van a matar A por ellos No Es tocado Se repliegan Se repliegan ¿Le veo a alguien? Todos juntos Chicos, todos juntos Me matan Voy a morir primero Tienen espada diamante Y armadura de Pero por qué tiene espada diamante No entiendo nada Me cago en la leche En serio Y armadura de hierro Oscar, vamos Oscar, vamos A por Timba Hola, hola Me revientan Me revientan Tempocafana ha muerto No, me han parqueo la cara, tío Me he quedado una última flecha Mery, estamos rip Ultra rip Hombre No hemos sido los primeros No hemos sido los primeros Ok, está bien Está bien Veo tu cadáver Veo tu cadáver Hay que aguantar Hay que aguantar Escúchame, me pregunta ¿Por qué tenían bloques de Armadura de hierro? Tenéis que ayudarme Ay, vamos No estamos jodidos No tengo flechas Es que tiene espada de diamante O de cristal Espada de cristal Espada de cristal No tengo nada La palma Pero tío A nosotros nos han dado Nos han dado armadura de cuero No, he muerto, tío Ritmo He muerto Tres Dos Uno Ya Adelante Son cinco tipos, ¿no? Si capturo este le pongo ya en el chat, ¿no? ¿Sí o no? Sí o no Decime que sí Se libera Vale, no pasa nada Decime si o no Sí Por favor, captúrate 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 Ah, que vamos bien Captúrate, captúrate, captúrate Capturado Vamos Ya Lo tenemos No me lo puedo creer Buenísima Lo tenemos Somos los segundos después de Daz A Zenix Segundo, chavales De locos Daz el primero Daz, Samork A Zenix A Zenix, Samork Hardy y Oscar Brock, creo Hardy y Oscar Pues nada, GG's a ellos, chicos Tras el recuento He recibido a aquellos Que peligran de ser Expulsados Ja, 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 ja Los nominados son Rich Goez Magici Y Timba Preparaos Porque ahí voy Rich Nos libramos los tres Nos libramos los tres No te creo Un kilaba Un kilaba Vamos a tirar tijera X Que es poco eficaz Me lo cargo No me lo puedo creer Me lo he cargado He estado esperando este momento Pone Soy un genio Perfecto No hace falta Está bien pegado ya Vamos Como un froaki ¿Me he estado un froaki? Por favor Me he estado un froaki Un froaki Chicos Un froaki Un froaki De loco Pero está atravesando un pantano ¡Holo, holo, holo! Y dragon y un greninja Chavales Hijo de perra Tío está loco Mutatipo Mutatipo Tiene mutatipo Tiene mutatipo Tiene mutatipo Pero dónde va con un dragon y un greninja Mutatipo No, he ganado Voy a ganar esta serie Chicos Voy a ganar esta serie Ojo Vamos Capturado froaki Tío va loco El zemba No, no, no No, soy el Voy a ganar esta serie Chicos Pero luego si yo capturo Lo que sea Te da la suerte Nada, pero el género Es que no te da la suerte Vale Nada, chicos ¿Estáis listos? Saca la cámara Tengo la cámara preparada Tengo la cámara Falsa conmigo Chavork Y dragon Chavales ¿Qué es? Es Hidreigon, chicos Miradlo Se llama Hidreigon Ah, que se llama A ver, a ver Le hago aquí Entrega De Hidreigon ¡Vamooos! ¡Po, polo, po, 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 po! ¡Hijo de perra, maldito! ¡Qué cabrón! ¡Nada, no! ¡Qué cabrón más asqueroso! Full grinning Si Hongo y Honga son novios Honga muere Y Hongo llora ¿Por quién llora hongo? Por Honga Es tonto Ven aquí Ven aquí que te ponga el gómez rojo Gómez rojo, gómez rojo Gómez rojo El perro que me mata ¡El perro que me mata! ¿Qué ha hecho? Un corazón literal Buen chico Buen chico, buen chico, bro Buen chico Solo podéis capturar Tres Pokémon en un tiempo límite De 20 minutos La persona que consiga La mayor puntuación Conseguirá el título de líder Y quedará inmune a nominaciones Y o expulsiones Chicos, se agarraron las manos Se agarraron las manos Os he querido un montón Todo este tiempo Uy, hostia Nos ha llevado Primer puesto Ryusplay 57 puntos Tongo Un sign menos pa' tanto Era claro, tío Era claro Un sign era claro Volvete a darle al timer Chicos No te creo ¡Loco! Let's go Que guapo Porque ese era el del empate Buen ardos Ha sido el mejor del empate El mejor sin signing ¡Vámonos! Aplausos, aplausos GG Tío, qué pesado Vamos a pegarnos rápido, tío Vamos a pegarnos rápido Yo quiero luchar ahora Yo también, yo me pego Disculpad Le acabo de cagar Bueno, estoy aquí con a Zenix En la isla de los bichos Porque Y le ha pasado lo mismo que a mí Nos hemos teletransportado ¿Por qué? ¿Cómo? Que tenemos una la cazada Nos hemos teletransportado Queriendo ir a casa Y nos han teletransportado A los dos a la isla de la bicho Es que de verdad O sea, nos ha marco y a nadar A nadar, amigo Hombre Decirles que haga antepeña Please Hostia, qué pein, chaval No se pueden sacar de casa No se pueden sacar de casa No se pueden sacar de casa No se pueden sacar de casa